Vamos con el partido España y Francia. Dos equipos que vienen de clasificar después de un empate a los 90 minutos en una ronda de penales. España clasificó en prórroga, Francia clasificó en penales. Vamos a hablar de varias cositas rápido. Primero, creo que España eliminó a uno de los grandes favoritos de la Eurocopa, Alemania. En cambio, Francia se vio sufriendo mucho para poderle ganar a Portugal. Hay una estadística muy importante que creo que es clave en este partido de hoy. Fíjense esto. España en 20 tiros ha hecho 11 goles. En 20 tiros, 11 goles. Y Francia en 17.4 tiros ha hecho solamente 3 goles. Yo creo que ahí está la clave de este juego. Vámonos con España. Avanza. Avanza. Está pagando 1.80 esa cuota. Aparte de eso, se han visto muchas tarjetas amarillas en estos dos clubes. España ha acumulado 11 tarjetas amarillas y Francia 7. También podemos jugar pagando 1.60. Muy buena cuota. La alta en tarjetas amarillas en 4 o 3.5. 3.5 que se hacen 4 o más tarjetas amarillas en el partido. Pagando 1.60. Muy buena cuota. Aparte de eso, nos vamos con todo con España Avanza. Esta es nuestra selección para la euro entre España y Francia. Pendiente por el canal principal. Vamos a estar dando ahí más tarde el resultado o qué pensamos que va a pasar en el partido de Argentina. Chao.